¡Ojo! ¡Ojo! ¡¿Por qué no corres ahora?! ¡No! ¡Ja, ja! Mirá este avión todo flama, amigo. Este avioncito todo flamenco, Star. Yo me tiro acá de nazi, eh. Olvídate, papá, yo la tengo reatada. Uh, esperá, esperá. ¿Alguien me puede cambiar el puto juego, amigo? Admin al pedo tengo. ¡Ah! No podés cambiarlo. Bueno, Mario, vos te estás buscando una patada en la cara, eh. ¡Ojo! La concha de tu madre. Ahora lo cambio yo. No te enojes, Mario. ¡Mario, sos re agresivo, amigo! Vos te estás buscando una patada en la cara, eh. Vamos a poner Free Fire. Lo cambio del celo, amigo. Porque ustedes, como moderadores... No, mentira. MP5 no agarres. Ok. Ah, no, vos decís que esta la cambie. Yo la usé en la anterior partida y me funcó bien, eh. Acá, esto era lo que necesitaba. Una mochilita y el chaleco nivel 1. No, métetelo en el ojete. Si corres con el machete de la mano, corres más rápido, creo. Nah, me da igual, amiga. Yo voy a ganar la partida, ¿sí? ¿Esto qué es? Mira térmica. ¡A la verga! ¡Ay, mira térmica! ¡Yo no lo puedo creer! No, no, no. Este juego está a otro... ¡Uy, mira por 4! Tranqui, no se alteren, no se alteren. La calidad se puede ver, gente. La calidad se puede ver. Aunque acá no hay gente... Ah, me acabo de sacar vida. Bien. Con el machete corré más rápido. Bueno, pero ¿qué querés que haga, güey? Bien, voy a agarrar este... ¡Uy, un carca, amigo! Bien, ¿ves? Yo para algo... Ah, ya sé cuál es el botón del... Bien, piola. ¿Qué onda que el carc viene con mira, amigo? ¿Qué clase de juego es este? ¿Alguien me explica? No entiendo. ¿Alguien me explica qué clase de juego es este? Ahí, tuxi. Bien. Bien, vamos a hacer así. Uh, el carc clave el carc. Me los culé a todos con el carc, ¿eh? ¡Ojo! Vení, botardo. Te hacías el malo y ahora corres como una nena. No le digo en el carc porque estaba nervioso, boludo. ¡Jandá tu casa, amiguito! Apoyá el ojete en la silla. Medio botardo el muchacho aquel, ¿eh? Calle ese viejo lesbiano. Vos sos un bot. Ustedes son los bots que me están viendo a mí jugar Free Fire, me parece. ¡Me parece! Acaba de cerrar la zona. Acá quedan 30 personas. Ojalá mate a las 30, ¿eh? ¿Vendrá alguien por el puente este de Ondapu? No, yo no. Me voy si querés. No, Mario, quédate. En realidad, hacé lo que quieras, Mario, vos. ¡Ah, mentira! Yo te quiero mucho, Mario. Te juro que te quiero mucho, amigo. Calle ese viejo lesbiano. Uy, no es re difícil apuntar con el mouse, amigo. Te lo juro por mi mamá, te lo juro. O sea, es más fácil jugar en el celular, amigo. Lo único bueno es que yo lo tengo como en pantalla grande. Eso es lo único que diferencia el celu de la compu. Pero después es una pija apuntar. Sería re peor encontrar a alguien en este juego, ¿no? Para dispararla, se le pum, pum, pum. Quedan 30, ahora quedan 24. No puede ser que nadie se quiera enfrentar a mi amigo. Yo sé que soy bueno, pero... ¡Bancá! ¡Un toque! Calle ese viejo lesbiano. Un saludo, Agos. Gracias por el aguante. Genia. Amigo, no hay gente. Dale, por favor. ¿Quién es cuando viene Dutty? Datazo, amigo. No sé cuándo viene el Duki, ¿eh? Ay, me pica la axila, bro. ¿Qué onda? No hay nadie, amigo, en este juego. ¿De dónde vino? ¿De allá arriba? Ese sonido, no te lo robo, ¿eh? Bueno, vamos a ir ahí arriba. Los hongos te dejan más duro que el Diego. ¿Vos decís? Entonces... Sí, de allá arriba, de allá arriba. Entonces vamos a comer. ¡Dou! El pibe este sabe. ¿Vos decís? ¿Vos decís? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Apoyá al horto en la silla. Se fue deleteadísimo este muchacho. ¿A dónde iba, picarón? Ojo, mochila a nivel 3. ¡Cállese viejo lesbiano! ¡Uy! Me están disparando a mí. ¡Arre! ¡No! Estoy en zona roja. Me llevo a morir por la zona esta y yo me muero muerto, ¿eh? O sea, literal me voy a morir. Si me muero, me muero. ¿Por qué corría? ¿Por qué? Son unos bots, amigo. Pero está re bueno esto. Es re entretenido. Eh, pará. Eh, Santi, bájatelo, amigo. Bájatelo. Eh, Sirius, la concha de tu madre. Bájate el Free Fire, amigo. Santi, bájate el Free Fire, por favor, amigo. Bájate el Free Fire, por favor, amigo. Encime la segunda, bro, a ver. ¿Lo tenés, Mario? Jugamos si lo tenés, amigo. Pero bancá, bancá que estoy clavando unas en solitario para subir al canal. Te juro que lo voy a subir, ¿eh? Olvídate que voy a subir esto. Dejame jugar un par de partidas más. Y explota rescate. Quedan 12 personitas. ¿Vas a subir lo de la escena? Sí, lo de la escena fue muy gracioso. En realidad, dependiendo cuánto tiempo haya estado con la escena, literal. Dependiendo cuánto tiempo... No, me puse el chaleco equivocado, me parece. Van a la pija. Dependiendo cuánto tiempo haya estado... ¡Uy, silenciador, amigo! No, no, igual yo quedé embobado con lo de la mira térmica, ¿eh? Fuerte. Esperen que me tengo que curar. Ya me curé. Quedé embobadísimo con lo de la mira térmica. ¡Ey, qué onda, eh, Córdoba! ¿Todo bien, tranqui? ¿Todo tranqui? Todo bien, coma, tranqui. Ojo, ¿lo vieron al muchacho aquel? Uy, cuesta un huevo, amigo, esto. Bueno... ¡No! No sé dónde me disparan, ¿eh? ¿Ojo? Ojo de atrás Headshot a la pija Ojo y en otro Nah, esta arma es un afano, amigo Esta arma en el Free Fire la tienen que deletear fuerte, ¿eh? Tienen que deletear esta arma Tienen que deletear esta arma ¿Por qué corres? ¿Por qué te vas, cagón? ¿Por qué? Vení acá Se está yendo ¿Por qué te vas? ¿Por qué, amigo? Quedamos dos No corras Ey No corras Quedamos dos nomás Yo lo piso, ¿eh? ¿Cómo mierda manejo esto? Esperen, esperen Ya veo que me mata este botar No, 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 no Ojo Ojo ¿Por qué no corres ahora? No Vení, amigo ¡Bum! ¡No! ¿Cómo no murió? Vení Somos nosotros ¡Bum! ¿Eh? ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Quedamos dos Y el chabón corría, amigo ¡Ja, ja! Y alguien que me clipe eso, amigo Por favor Segunda partida que juego Segunda partida que gano Es que en el modo avión ¡Dobby! Ey, cuesta un huevo apuntar, ¿eh? Cuesta, cuesta No, cuesta apuntar Cuesta, cuesta ¡Ay, Dios! ¿Eh? ¿Lo tenés? Igual pará que estoy jugando Un par de partidas Así para después subir al canal Porque esto lo voy a subir Definitivamente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!